Esta rima, gana un premio concierto ahí Que lo que es Y tú vas a bailar, tú vas a saltar, tú vas a brincar Y tú vas a bailar, tú vas a brincar, tú vas a saltar y tú vas a bailar, tú vas a brincar, tú vas a saltar Tú vas a bailar, tú vas a volagar, tú vas a saltar ¡Quieres bailar, saca tu ax! Si tú quieres bailar, saca tu ax! Si tú quieres bailar, saca tu ax! Y tú vas a bailar, tú vas a cantar, tú vas a cantar